Hoy es viernes, ya empiezan a llegar los primeros dos normales, ya están empezando a llegar los dos normales, a ver, a ver, me he venido más de mí para acá, digo, se me van, se me van, pero que va, se han echado aquí, se han molestado hasta mañana para ir arriba, que he estado mirando las pizarras y han ido para arriba, espero que hayan bajado todas para abajo, no se haya quedado alguna para allá, es que voy haciendo tiempo, veis ya que ya de aquel lado, fazoma, y veo que están todas, para no ir más hasta allí, estas están empezando a levantar ahora, y se levantan los animales de corta fuego, esto está bueno, pero ya va, está helado también, es lo que tenéis que hacer, aprovechar rato, la cojita está aquí, la otra cosa está aquí, vamos a ver, esperemos que hayan venido todas para abajo, no se hayan quedado algunas para allá arriba, quizás habrán llegado allí al cerro de la Cormena, donde llegamos el otro día, he curado, las cabras están muy así, estas tienen una hartada de hecituna tremenda, pero tremenda, y los son normales, venían por ahí y no paraban, no también tiene por los árbitros, toda la rama de la cafeía, no se puede ser tan brutísima, tan brutísima. La gata no, la gata no queda muy bien. Aquí estoy viendo la moto, a ver si veo que voy a tomar las otras que iban para allá. Vamos a empezar a empujar esta para abajo, yo creo que sí que está empujada. Mira, 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 mira. Para que no llegue al corrado ni nada que hacer. Ha visto cogerle la teta. Y sea, me engancho ahí. Oh, el plan que tiene está ahí. Ahora tú vas a llegar hoy al corrado. Ahora, por lo lejos que estamos, vamos a estar más que para estar los dientes. No pasa nada porque llega más tarde. Hoy quizás las dejemos allí a la cerca. Como tú veas que hay muchos movimientos de turitas, ¿verdad? Las dejamos allí porque luego pasa lo que pasa. Y las otras vienen, no vienen. Las otras han metido allí en el risco piedra aquí y allí se han echado. Unas hechas aquí y las otras allí en el otro lojero. Qué cosa más grande. Qué digo yo, que cuando ustedes veáis nos vamos. Y los turistas cabros han hecho. Los cabros y todos los cabros nos atreverán a cruzar. Se han dejado ahí abajo. Se han parado ahí en la orilla del agua. Hagan lo que quieran. Vamos a hacer más. Y hay muchos turistas hoy. Que veamos de aquí a mediodía que hay mucha gente. Las dejamos en el corrado total. Pero yo creo que no. Hoy viernes no creo yo. Esos son, vienen cuatro. Esos son puntuales. Hoy no vienen mucha gente. Y es el culpable de mi borrachera. Y no me voy a doblar. Montaba su padre me diva. Agüeta. Y es el culpable de mi borrachera. Vamos a ver Toby. No ha de hacer nada raro. Toby no ha visto a los turistas ellos. Ya le viene ladrado. A las cositas extrañas. Venían pegando voces. Pero pegando voces. Pegando voces. Y cuando empecé yo a llamar a las cabras. Se quedaron parados. Y cuando los veo digo. Que lo habrán pasado. Habrán asustado. Puede ser reñir la gente. Porque venía así para arriba. Y decía. Ay, ay, ay. Se creería que serían ellos. Estas son las otras ahí. Vamos a ver si puede ser que estén todas. Las chivarras. Las chivarras. Estas son las últimas que compré. Yo venía a preñar. Un chulo lequea. Cualquier día bueno. Me voy a tirar la batalla. Venga, pasa. Pa' donde? Pa' donde? Pa' donde? Más guapa ahí, coño. Más guapa ahí. Ese es el Toby. Tiene la manía. Cuando me agacho a darle mamá a los chivos. De venir a morderme los pelos. Y yo ya no sé cómo me voy a poner. El otro día ya me puse el gorro. Y digo. Se te acabó el rollo. Y empecé a meterme la cabeza por aquí. Te muerdo los pelos en todas maneras. Te pongo como te pongo. No. 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 Y aán. No. No. bueno vamos a ver la otra cuando aparece bueno vamos a ir y no vamos no estas están hechas que ya hay en frente también yo creo que están todas vamos a ir tirando para abajo cuando nos juntemos con estas de ahí abajo miraremos bien y si están todas pues nos vamos y si no tendré que volver otra vez para arriba esperemos que estén todas por eso me he parado aquí un poquito vamos a ver si y vinieran algunas atrás que vayan adelantando vamos a ver como va a ir la miguel si va a ir la derecha o va a ir la revés nos vamos señores y cuando traigáis cosas al campo la basura otra vez la mochila ahora la lata vacía pesa menos que llena que me voy encontrando por ahí de todo bueno pues vamos a tirar para adelante a poquito a poco un riesgo y ¡Gracias!